Amigos, amigos, es momento de bailar una de las rolas legendarias. Uno de los temas que ha hecho historia, que ha dejado una gran huella dentro del movimiento sonidero. Este tema lo han tocado cientos y cientos y cientos de equipos de sonido. Hoy, en esta noche, vamos a entregársela a toda mi banda, a toda mi gente que nos está apoyando con su fina presencia. A toda la gente que uno se acompaña. Y ahora sí, papi chulo, ¿se acuerdan de esta rola? ¿se acuerdan de este tema? Y ahora sí, papi chulo, la cumbia de los patos. Baila la bromita. ¡Ojo, mis generales! ¡Ándale! ¡Dale, guachabel! ¡Métele bajo la bromita, no! Se llama, se titula, la cumbia de los patos. ¡Y ahora sí, papi chulo! ¡Qué pedo! ¡Vamos a bailar! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Dice! ¡Dale, guachabel! ¡Dale, guachabel! ¡Métele bajo! ¡Oye, no más que bajo! ¡Qué bonito grave! ¡Qué bonito bajo! ¡Qué bonito bajo! ¡Qué bonito bajo! ¡Sale! ¡Venga el ritmo! ¡Venga ese sabor! ¡Adri y su top tenés! ¡Para Ritchie Mani! ¡El Morza! ¡Adori y Jessy! ¡Y para ese caballín! ¡Lucas! ¡Ven a ese ritmo! ¡Ven a ese sabor! ¡Adri y su top tenés! ¡Sí! ¡Rasa Longa, tres puntos! ¡Ven a ese ritmo! ¡Esta noche así se baila, así se goza! ¡Y dices! ¡Y esto es fabuloso! ¡Ven a ese sabor! ¡Urán! ¡Con la voz de Papi Chulo! ¡Azomba! ¡Con la voz de Papi Chulo voy! ¡Corre que corre! ¡Vuele que vuela! ¡Dormino campeona! ¡El chingón de Puebla! ¡Tar fin! ¡Este cholo para Roque Eloy! ¡Dominado Marichol! ¡Todos los bebés de Pane! ¡Sorido Monster! ¡Dale! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Eh! ¡Habran pasos, déjenme pasar! Llegaron los primos Forever Otra vez se van a reportar el escrape de Yuki Sonido Caricia Benito Llenesino Oyunki Soldado Sonido Carrusel De pedo Dijo de las Flores Ordeno Pago de Dios 16 Adaglante Sonido Se me más pichulo Ononguyo representante Todos los ricos de los Esta noche Un orgullo De por cierto carrusel Así nos dice el borreco Olgreñas Ese chamán con quesos Para Chenin No lo comentaron Con quien Esteban El papi papichu Borrachos y coquetos Un día fui a la iglesia Tres veces me jovencí Tres veces le dije al madre Tres veces me enamoré Fantástico El club sema vaca Chiqui Ceres Andrés Armando Pony Capito M El chico de los chico Y esto es para mi carnal Eeeh Ya ves Morana En San Andrés Al chompa Todos los mallitos de la 25 Dale Sabroso, sabroso Sabroso Vengo el ritmo Dale, dale Mucho humor Mucha luz El chico de Ramiro Carrera Como te luce el sonido en anuncia Que se escuche el perro, perro Para los tres Esta noche de la Unión Americana Los pequeños Derry Olé Soy carruselero de curaza Yo soy carruselero de curaza Todos los chamacos de Satanás Dale, dale La ardilla panzona Mi chamaco en el cielo Ese es mi Jonathan Los hermanos de Herrera Sonido carrusel Eeeh Dale Sabroso, sabroso, sabroso Todos los MP Atacan Huepas, bandolomos Coma, primo, forever De la 5 Quinta avenida Angelito, feo y siempre Cinco maniáticos de curaza Y así se baila Como Escaro y jalando Ya lo dije Con quien En reto del bola Princesa Bobina Estelles Huepa La máxima potencia Gordo Chato Este cuello Tiene un cabezón Caiba con el Cotunza, vale Tranquilabara Siempre con el papi chulo El, el, el papi Papi chulo Esta noche Maniablo La raza loca Loca Llegaron los malditos Puntos, montioneros Amelitos de metal Prima, torce El famoso Morris Famoso con coyote Coyoteca Ave, ave, Emanuel Jorge, Galway Jonathan, Jonathan El, 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 el Siempre carrusel, primos cantorce, los primos forever. Llegaron los budas, muy budas de la liber. Cantico Padre, la ardilla panzona, sonido caricia. Allá en el cielo. Sonido carrusel, disco de las flores. Y el robo su blomita. Dale. Primos forever el grande chupenseño Angelito. Hoy con su padrinote. Camino Carrera. Alesia. Dale cumbia. Dale cumbia ingeniero. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Carrusel. Carrusel. Se llama la cumbia de los patos. Patos, patos, patos. Todos los malitos, pasioneros, desahidados. Y para estar presentes. Porroios y conventos. Cinco morros, coronando. Los cinco morros. Y esto es para mi cartón. Publicidades. ¿Odicen? En San Andrés. Al SOMPA. Y ese vio. Llego a los dos treches. Tureños treches. El famoso soldado. A sus órdenes, jefe. Es el soldado. Vale. Sabroso, sabroso. Éxito de quien, 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 quien. Estamos sin saludos para mis aislavos. Los angelicos de metal hoy. La ardilla panzona. Sonido caricia. Ajá. Y Jonathan. Dale. Sonido carrusel. El papi chulo. El disco de las flores. Sale. Sale. Mucho humo. Mucha marihuana. Prefiero siempre. Represento a toda mi banda. Siempre rinconeros. Un orgullo para ese cheli. Ese cheli. El famoso chamuco. Que es el borrego. Para chiquis y chapis. Y así se baila. Rincando y jalando. Toda la raza loca. Mis aigados. Producción es el niño. El famoso tranquilo. Ya se va. Dale, dale, dale. ¿Por quién? Producción es el niño. Siempre siguiendo a Demapichulo. Carrusel hasta la muerte. Y va el cantor. Y en su nuevo estilo. Ramosa Atlántida. Dale. Y el famoso diablo de la raza loca. Dale. Abroso. Hoy presentes con quien? El, el, el papi, papi chulo. Ya se van los siguientes del barrio. Carrusel, la presión, la vibrota. Los cuadros van tan más. Enano. Ocho. Tuy y copa. Tien. Piquis y piquitos. Y todo lo que faltaron. Carrusel. Cris y piquitos. Ya se va. Ya se va. Tonido Carrusel. Carrusel. El, el, el papi, papi chulo.